La música nueva, los temas calientitos, resistan esos del horno, ¡Uno de las hormigas! ¡Echalechino! Uno de los temas está base de mi compadrita Juan Gertowski y el grupo Los Chupetones. El tema que nos dice se llama Linda Morena. ¡Tema nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Esta noche! ¡Ahhh! ¡Ellos son los Chupetones! ¡Ahí está presente! ¡Sami tú! ¡Échale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahhh! ¡Y se llama Linda Morena! ¡Atrás! 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 ¡Palchiripa Negos! ¡Ya no meta sus dedos señor! ¡Ah! ¡Ellos son los Chupetones! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Adás! Y sin chile panrico, sin amigos americanos Para Vicente Comunizo Y todos los chimbenes colombianos Sonido y pasó, sonido y sonido Los amigos son Para Jesús, toda la gente de la misma americana Para la amiga Laura Colonia Pombo Andrés El sonido y sonido y sonido Y sus chilenazos Para los hermanos de la vaina, los amigos de la muebla Chilenazo para la tijana Cuanto ritmo, amor Hoy te pido la escalona Los amigos, bien cosas Hola amigos, llegamos Somos la internacional de la familia Castellanos y conmigo Concho Ya nos reportamos Un chingazo Un chingazo Para toda la familia Castellanos presente Esto lo dice Cholo Esto lo dice Cholo Es el Lavo Mario Chemo San Quencho Ojos rojos de Pito Andrés Los manditos carnalitos, señor presentes para los martines Martínez mark Martínez Alguien la ha girado Posa, poza, poza, pocho Para Estela En Ciudad Juárez, Chihuahua Oye parte del sonido en peligro en peligro Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua y su chingada son Hasta Ciudad Juárez Hasta Ciudad Juárez Y por qué sufrir, por qué llorar Víctor de Calona con el nombre en Seminos de Portal